...sobre lo que significa estar en política. Y hay varios temas que nosotros queremos abordar con Saúl. El tema socioeconómico del país, el tema de la institucionalidad, que siempre nos quejamos del tema de la institucionalidad. Vamos también a conversar sobre el tema de la solicitud que hace el Ejecutivo para introducir una nueva papeleta en la consulta o en las elecciones del próximo 5 de mayo, el balance de la gestión del presidente Varela, y ya lo que resta también, qué perspectivas hay. Lo que ha sucedido en el tema de los candidatos de libre postulación, porque ese es el término, es libre postulación. A veces decimos, no sé si por comodidad o por más corto, independiente. Realmente nadie es independiente. A mi criterio nadie es independiente. Cada uno de los que estarían llegando a aspirar, dependen de esos ciudadanos para que les firme, o de los que se adhieren a su candidatura. El término correcto es libre postulación, candidatos a la libre postulación. Muy buenos días y bienvenido, Saúl Méndez. Gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Osvaldo, buenos días. Buenos días a todos los oyentes, a los que sin duda salen a trabajar de forma permanente en el país, a todos quienes sin duda hacen lo posible por engrandecer nuestra nación, y reiterar los saludos de fin de año, de felices fiestas a toda la población. Y lo fundamental de todo es tomar conciencia de la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque para entender lo que nos está ocurriendo, debemos analizarlo, interpretarlo, diagnosticarlo, y sobre esa realidad tratar de incidir para cambiarla, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es importante que este pueblo humilde, honesto y trabajador, que es el que tiene la capacidad de poder hacer crecer la economía cada año y durante los últimos 10 años, producto del trabajo colectivo, porque así es como se generan las riquezas de las naciones, con el trabajo colectivo de las poblaciones, pues se vea resarcido ese esfuerzo colectivo que se hace por ese 1.7 millones de panameños que salen a trabajar a diario y que ha hecho posible el desarrollo económico del país, pero que a su vez las élites, los clanes que controlan el país desde el punto de vista económico, que también son dueños de partidos políticos, que financian campañas políticas, dueños de medios de comunicación, de la plata, de los bancos, es dueño de todo. Entonces, estos clanes han amoldado un Estado, una nación, una institucionalidad a su medida, y eso ha permitido acumular 20.000 millones de dólares en 115 personas en este país. Y este país, a pesar de que se habla de crecimiento económico, de forma sostenida en los últimos 10 años, es un país que, por ejemplo, ocupa el sexto lugar en el mundo donde hay peor distribución de riqueza. ¿Secto del mundo? Secto del mundo. O sea, es una cosa realmente bárbara que en el concurso de las naciones Panamá ocupe el sexto lugar donde hay peor distribución de riqueza. Y de allí, entonces, se generan todos los problemas que tú rápidamente has mencionado, los problemas socioeconómicos. Cuando vamos a la salud pública, te encuentras con la catástrofe que hay ahí, en donde no sólo te niegan servicios de salud, medicamento, atención, al trabajador y a su familia, término general, sino que además un sistema perverso, curativo de salud. Y a ello habría que sumarle sin duda la forma en que se roban la plata del Seguro Social. Por ejemplo, tú recordarás que Martíz, un mes antes de ahí se había anunciado que se habían robado 300 millones. Eso fue el año pasado. Y no hay nadie preso por esos 300 millones. Y después hay quienes salen a decir que no eran 300, que eran 800 mil. Igual no hay nadie preso ni por 300 ni por 800 mil. Y en ese mismo sistema de salud en el que hay dos grandes casas comerciales en este país, que van licitando medicamentos, y que, por ejemplo, un lote de pastillas cuesta 3 centavos la unidad, pero que ellos se impundan entre ellos y obligan a la caja a comprarle a ellos mismos esa misma pastilla de 3 centavos en dólar y dólar 50. Esas son formas de robarle la plata del Seguro Social y al pueblo panameño y es parte de lo que se llama corrupción institucional, legal. Es decir, está en las leyes este mecanismo con el que se opera. Saúl, ¿hay manera de resolver eso? ¿Cómo se resuelve esto? Porque siempre se dice y he escuchado en el caso particular que la izquierda y la derecha, que no, para mí, eso no son términos, yo no lo ubico, no puedo ubicar a una persona de derecha e izquierda. Creo que cada quien tiene su manera de pensar y la manera de conducirse. lo mismo cuando se habla de la posición, por ejemplo, que asume en el sentido de esa lucha por decir vamos a tratar de encontrar igualdad en el país para todo, se dice, bueno, es que es una lucha de clase donde los de acá abajo quieren quitar los que están arriba y los que están arriba entonces, ¿cómo podemos, cómo los ciudadanos, cómo los panameños podemos hacer posible todo eso que has planteado en el mejoramiento y que el país deje de ser el secto en el mundo de la peor distribución de la riqueza? Bueno, lo primero que hay que plantear es que vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? El modo de producción mundial es el modo de producción capitalista. Y las clases existen porque vivimos en una sociedad de clases, eso es así de sencillo y los intereses de cada una de estas clases están claramente desmarcados, ¿no? Por un lado, está la clase de la burguesía que es la dueña de los medios de producción y la que explota a la clase obrera y en el problema de distribución de lo que se produce de forma que se llama riqueza, se han encontrado formas de cómo incluso dentro de este sistema se puede incluir el desarrollo humano. Prueba de ello los países de los países de Europa ¿sí? Los países nórdicos donde hay un desarrollo humano importante, lugares donde están cerrando cárceles, por ejemplo, cuando una sociedad te dice que están cerrando las cárceles, a mí eso me regocija el corazón, las neuronas y mi ser, porque eso lo que te dice es que se ha alcanzado un alto nivel de desarrollo en esa sociedad que su pueblo no tiene la necesidad de delinquir y eso es bueno. Entonces, en el tema de la distribución de lo que se produce como riqueza, el tema es cómo se distribuye y el cómo se distribuye no necesariamente se enmarca en que los de abajo quieren quitarle a los de arriba, ¿no? Estamos diciendo que la riqueza se produce colectivamente, trabajando colectivamente, entonces, si se produce colectivamente y tú lo ves, Obaldo, hace poco hablábamos de cómo tú te desplazas un punto hacia acá, cuando la masa laboral se está desplazando de lunes a viernes, tú tienes que salir del oeste a las 3 de la mañana para llegar aquí y dormir en un estacionamiento en tu carro y esperar que sea la hora de entrada, ¿verdad? Eso te indica claramente y fácil entendimiento que esa masa que se transporta a laborar es la que empuja al país hacia adelante. Así funciona el sistema capitalista, no hay otra forma. Entonces, esa riqueza que se genera y que contamos en este país, el crecimiento, la última cifra, pero no me traicione la memoria, vi que cerró el año con 4.6% de crecimiento, proyectaron 6.7% de crecimiento este año. ¿Quiénes lo hicieron? La Cepal, por ejemplo, y otras instituciones de carácter internacional. Pero el país ha crecido en dos dígitos, creció 12, 14, 10, 11, 8, 9, 6. Hay crecimiento económico, ¿qué no hay en Panamá? Crecimiento, desarrollo humano, eso no lo hay. Entonces, el tema que estábamos hablando, que es de salud, se combinan dos cosas allí, o tres, yo diría que hay tres vertientes. La primera de ellas, una ideología, la ideología neoliberal. ¿Cuál es la ideología neoliberal? Aplicada de forma acelerada, bruta, en posición a sangre y fuego en los últimos 29 años en este país, de que el Estado no debe intervenir en la economía, solo debe hacerlo en la empresa privada, y como solo debe hacerlo en la empresa privada, entonces se castra la posibilidad de que los fondos de la Caja del Seguro Social, que es lo que estamos tratando en estos momentos, no puedan ser utilizados de forma productiva para generar mayores recursos para sostener los cuatro programas de la Caja del Seguro Social. Te voy a poner un ejemplo más práctico. La ley orgánica dice hace mucho tiempo, vigente hoy, que el Seguro Social puede prestarle a los asegurados para préstamos hipotecarios. Los intereses son bajos, Góbaldo. ¿Por qué no se hace? Por la ideología neoliberal. No puede intervenir. Entonces, el pueblo panameño está obligado a comprarle a una inmobiliaria cuatro veces su valor, una casa, que eso a cuatro veces el valor, cuando firma el papel con la inmobiliaria, y lo toma el banco, tú puedes sumarle unas seis veces más, estamos hablando de casi diez veces más el valor de la famosa casa, ¿sí? Cuando la Caja del Seguro Social ponte tú que se haya ganado, se gane dos veces el valor junto con la transacción bancaria, que le baja el precio al pueblo para consumir su casa, los intereses que gana esa plata van a la caja del Seguro Social para fortalecer sus fondos, ¿sí? Pero eso no se hace por la filosofía y la ideología neoliberal. Entonces, al no fortalecer los fondos, obviamente se generan problemas, pero además está el problema de la corrupción dentro de la Caja del Seguro Social, ¿o vas? Se roban la plata. Ya te dije, ya te mencioné una. Se impugnan las dos grandes casas comerciales, una pastilla cuesta tres centavos, y después la caja le compra a los dos la pastilla en unos cincuenta. Eso no es un negociado. Entonces, a los corruptos hay que meterlos presos y hay que quitarle lo que le robaron al pueblo panameño o le han robado a la Caja del Seguro Social o al erario los recursos del Estado. Hay que quitárselo. Pueden tenerlo en casas, carros, yates, pueden tenerlo en plata dentro y fuera del país. Eso hay que quitárselo porque se lo robaron y debe ir preso. Pero además el modelo de salud debe cambiar por un modelo de salud preventivo. Fíjate que aquí en nuestro país se han empezado a hacer tenuemente campañas de prevención y tienen un resultado importante, ¿verdad? campañas de prevención que el pueblo sabe que ya tiene una idea así general. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cuando tú practicas la medicina preventiva tienes la posibilidad no solo de salvar vidas sino de detectar enfermedades a temprana que además es mucho más barato en términos económicos pero lo fundamental es la garantía de la vida de las personas. Bueno, pongo este ejemplo de medicina preventiva porque cuando la hay entonces tú mejoras la calidad de salud del pueblo panameño. Mira, en Guatemala hubo un problema muy parecido al de Panamá con relación a los negocios en los medicamentos y a través de un programa de Naciones Unidas se logró comprar romper esa mafia que había comprar los medicamentos incluso hasta el 50% más barato de lo que estas casas comerciales vendían y se estabilizó el problema. Es decir, no estamos inventando nada que no se pueda hacer. Pero, ¿cuál es la filosofía de no liberarlo? No, hay mora quirúrgica vamos a mandar a la gente a los hospitales privados. Pero la gente lo necesita, por supuesto. El problema es que esto se financia con plata. ¿Hasta dónde va a alcanzar la plata para que vaya toda la gente a los hospitales privados? Entonces, yo lo que estoy propugnando es porque nuestros hospitales públicos tengan los instrumentos médicos quirúrgicos tengan los medicamentos estén aptas las instalaciones de salud para recibir a la población para que esto pueda darse. Yo vi un comunicado con el año pasado no preciso si en el mes de octubre que decía una operación a corazón abierto en la calle de seguro sea 15.000 una operación a corazón abierto en un hospital privado 57.000 el sistema no da para ello y yo coincido contigo que la población lo requiere bien hay una medida parche vamos a llamarla para efectos de hacerle frente a los problemas pero el sistema público no mejora y si el sistema público no mejora al final la plata se acaba y se acaba como dice el viejo adagio popular hacha calabaza y miel entonces tú me preguntaste si es posible mejorar el sistema de salud es perfectamente posible ¿qué falta? falta voluntad falta perseguir a los corruptos falta cambiar el modelo de salud de un modelo curativo a un modelo preventivo falta vincular a la población al modelo de salud preventivo porque todo esto es posible hacerlo si y solo si si tú vinculas al pueblo en la dirección correcta entonces no cabe duda que en materia de salud hay una demanda insatisfecha de la población y no solo en la caja de seguro social la caja de seguro social atiende dos tercios de la población panameña si no lo hiciera en materia de salud la exclusión sería mucho mayor nosotros tenemos un modelo económico que es excluyente y voy a explicar en qué excluye a la población panameña hay 241 mil jóvenes que no trabajan y no estudian en estos momentos en Panamá hay 192 mil que nunca fueron a una escuela solo el año pasado desertaron 15 mil jóvenes de la primaria y la secundaria es decir niños y jóvenes cuando tú haces esta suma tú te estás acercando rápidamente a 500 mil personas jóvenes la población panameña de 4 millones mal contados en una contraloría de esos 52% son jóvenes que son jóvenes de 30 a 15 años si tú tienes medio millón de jóvenes o casi medio millón de jóvenes que no estudian no trabajan no han ido a la escuela se han quedado se están quedando y desertan a dónde van esos jóvenes a parar los brazos de quien de las pandillas de la delincuencia delincuencia común las pandillas narcotráfico tráfico de armas sicariato tráfico humano ese caldo de cultivo para eso ¿por qué? porque el modelo económico que tenemos excluye a esa gente es excluyente el modelo económico que tenemos cuando por ejemplo los salarios son tan bajos en este país y el costo de la vida se ha elevado de forma bruta en función de lo que llaman libre oferta y demanda libre oferta y demanda que te suben los precios sin ningún es decir sin ningún sentido tú vas hoy una libra de carne te puede costar dos dólares y si vas mañana te puede costar cinco y si vas otro día te puede costar diez porque bueno porque sí o como hacen con la tarifa eléctrica cuando el IRRE empresa estatal funcionaba ¿cuántas veces tú recuerdas que subieron la luz? ahora la política neoliberal es que cada seis meses hay que revisar y hay que subir porque cuando dijeron que privatizaban el tema era que el precio de la luz iba a bajar etcétera entonces se han construido una cantidad de hidroeléctricas que resulta que están generando electricidad pero no para que les sea más barata al pueblo panameño sino para conectarla a la línea de transmisión y venderla fuera del país ¿a quién beneficia eso? eso beneficia al pueblo panameño se dieron nuestros ríos que es de todos en concesión para hidroeléctrica para que quienes tengan la concesión conecten a la red nacional y saquen la energía la vendan fuera del país y el panameño compre la que dejan dentro que no le llega a todo el panameño a los precios tan altos como están ya se anunció que el próximo aumento de la luz es dentro de seis meses es decir libro oferta y demanda por eso te digo que son ideologías combinadas con leyes que imponen esta situación la gente se queja al costo de la vida bueno pero como se dio yo estuve la posibilidad de conversar con un pocinocultor un criador de puercos y me dice este puerco que tú ves aquí Saúl en boca del toro cuando se lo voy a vender al comerciante él me quiere pagar uno veinticinco pero si yo regreso más tarde a comprar una libra de puerco cuesta tres cincuenta tú como ves el productor uno veinticinco el comerciante es tres cincuenta y pueden ser cuatro eso depende de la gana que le dé a él de subir o de bajar el precio entonces esto no puede seguir así porque no hay un control en la educación ocurre lo mismo ¿por qué estoy hablando del diagnóstico primero? porque tenemos que tener claro qué nos está ocurriendo para ver cómo lo vamos a transformar y cómo lo vamos a cambiar tú planteaste el tema socioeconómico y estoy ahí en educación ¿cuál es el gran drama de la educación nacional pública? primero tenemos una cantidad de infraestructuras que no son aptas para el proceso de enseñanza y aprendizaje segundo no tenemos una educación es decir el currículum actualizado en función del desarrollo humano no tenemos una educación crítica analítica científica tecnológica liberadora no tenemos eso tenemos una educación formal que ha ido recortando el pensum académico en las materias humanísticas donde la persona pierde la integralidad de la vida mucha gente graduada con títulos universitarios que son especialistas en la materia que hayan estudiado nadie puede poner eso en duda pero que la integralidad de la vida la perdió porque no tiene es decir no tiene un análisis crítico de toda la situación que se vive en el entorno que hemos creado ciudadanos en el concepto más egoísta de la vida en el que tu mundo eso es lo que te te enseñan tu mundo y tu triunfo es que tu pequeña castillo de arena es tú tu familia tu casa tu carro tú 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 y tú y la sociedad si todos tenemos que vivir en sociedad el hombre de la piedra se organizó en sociedad el hombre primitivo se organizó en sociedad porque era la única forma en la que podía resistir los embates de las bestias y de la naturaleza desde ahí nace la sociedad y en sociedad es como podemos hacer estados y naciones y en sociedad es como podemos organizarnos para producir como ocurre para trabajar para producir la riqueza y en sociedad debemos debatir cómo distribuir esa riqueza entonces la educación pública ha sido abandonada y abandonada y perversamente se ha al estilo neoliberal se ha llevado a generaciones de panameños a perder la perspectiva incluso de todo lo que significa el Estado-Nación lo que significa la sociedad lo que significa los valores la ética la moral generalmente cuando tú vas a debatir hay gente aquí que te dice no, lo que pasa es que él robó pero hizo y tú te quedas preguntando pero ¿qué es esto? si está bien que se robe pues y algo o sea están invertidos los valores entonces esto no puede seguir siendo tenemos un quiebre sin duda agua potable un país hídrico como el nuestro ¿cómo se justifica que parte de nuestra población no reciba agua potable 24-7? y en las áreas rurales por ejemplo donde se pudiesen hacer perfectamente los acueductos rurales y demás ¿por qué la población no tiene agua potable? es que lo que se ha venido prometiendo Saúl una cosa es que se prometió 24-7 si pero eso es tener un problema solo de este quinquenio se prometió 4-7 ¿desde cuándo viene el problema? y no se resuelve ¿cuántos gobiernos hemos electo después de la invasión? 6 una cosa es que si tú me dices a mí el anterior fue malo y yo soy el bueno y yo voy a hacer las cosas y cuando termine el periodo resulta que queda de igual de malo entonces la gente dice lo que pasa es que son iguales es que no se puede venderle tanta ilusión al pueblo y decir yo voy a cambiar las cosas y al final nos damos cuenta de que no se cambia nada y eso es lo que ha venido sucediendo aquí aquí ha habido de todo el pueblo al poder el gobierno de los pobres cero corrupción o sea que se convierten solamente en eslogan pero cuando nos vamos al gobierno en sí al desarrollo a la ejecución del gobierno nos encontramos que siguen los mismos problemas precisamente porque todos ellos son las mismas cosas es que este no ha sido un problema de este gobierno pero se prometió que se iban a resolver los problemas de este gobierno entonces el problema del agua ¿se puede solucionar el problema del agua? por supuesto que se puede solucionar el problema del agua ¿y se puede solucionar en un quinquenio? se puede solucionar en un quinquenio ¿qué se requiere para el agua? tenemos la fuente de agua y después la potabilizadora que es un proceso de construcción entonces no se ha querido darle agua al pueblo por supuesto que no de la misma manera que se niega salud de la misma manera que se niega educación de la misma manera que se niegan salarios dignos puestos de trabajo dignos de la misma manera que 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 no se permite el desarrollo humano mira nosotros hemos electo seis presidentes en la era democrática en esta famosa llamada era democrática ¿cuáles son los partidos? el PRD el cambio democrático el arnulfismo el partido popular y el molirena esos cinco partidos han hecho gobierno los últimos 29 años este año cumplimos 30 años de esta historia donde el partido polameñista tiene 17 años de estar en el poder así es creo que el CD5 el PRD10 el PRD10 y los otros que son satélites que van en todas las alianzas ¿estamos claros? entonces ¿qué ocurre? unos más responsabilidad que otros no, porque ¿por qué todos son iguales Obaldo? porque todos ellos porque no lo mismo estar 17 años en el poder que estar 5 años o 10 en el poder o menos sí el problema como te lo reitero es que todos hacen lo mismo los tratados de libre comercio por ejemplo tú has escuchado algunas de estas facciones de estos partidos tradicionales que están en contra del tratado de libre comercio todos los aprobaron tú escuchaste claramente cuando llegó Varela que hubo un pacto de gobernabilidad en la asamblea ¿quiénes estaban ahí? estaban ellos mismos después ahora un año antes de las elecciones nos peleamos y puro show ¿por qué? porque estos partidos políticos maquinaria mafiosa del atraco y del saqueo institucional de los recursos del pueblo gobiernan para los clanes que estamos mencionando esos mismos clanes que le financian la campaña política esos mismos clanes que mañana reciben contratos del estado y hacen el famoso negocio que hay gente que no puede justificar los millones que tiene ni pobres ni ricos ¿estamos claritos? porque hay quienes no tenían y son millonarios y hay quienes son millonarios y se llevaron más millones que lo que tenían ¿sí? porque este es en realidad una institucionalidad mafiosa montada para eso para el robo de los recursos del estado porque gran parte de la negación de los derechos sociales de lo que estamos hablando de la población se debe a que los recursos se los roban mira el presupuesto general del estado del año pasado más de 25 mil millones de dólares 25 mil millones de dólares ¿alguien puede explicarnos por qué la situación está como está? presupuesto creo que para tres países de Centroamérica lo que quiero decirte con todo esto Baldo es que estos cinco partidos políticos estas cinco maquinarias electorales que cada quinquenio salen a prometer con el Logan Nuevo etcétera ellos se manejan de la misma manera todos ellos tienen la misma forma de gobernar todos ellos con esto que se llama libro oferta y demanda están de acuerdo todos ellos están de acuerdo por ejemplo con la privatización de las empresas estatales todos ellos están de acuerdo con la reforma del seguro social paramétrica aumentale la edad de jubilación aumentale las cuotas sácale los beneficiarios a los trabajadores todos ellos están de acuerdo con los tratados de libre comercio todos ellos están de acuerdo con el robo y el saqueo de los recursos del Estado todos ellos se manejan con impunidad controlan los órganos del Estado la corte y demás esto no cayó del cielo el tema el tema de la institucionalidad porque se nos va avanzando muy rápidamente el tiempo el tema de la institucionalidad del país la institucionalidad del país la montaron en función de estos mismos clanes como lo estoy diciendo el deterioro de esta institucionalidad llamada tú lo vas a encontrar en el órgano ejecutivo legislativo y judicial esos son los centros de poder es más esas son las bandas delincuenciales más grandes que hay en este país en función de lo que todo el mundo sabe la cantidad de millones que se han robado en el órgano ejecutivo en combinación con el órgano legislativo y a su vez cuando si de alguna manera estos actos entran al órgano judicial entonces ahí está lo que yo llamo el lavado judicial es igualito que el lavado de activos el lavado de dinero etcétera ¿de qué se trata? finalmente por cualquier tecnicismo leo leyo a ti te dicen algo así como guardia entregó 20 millones el fallo dice ah no guardia tú no te robaste 20 tú te robaste 10 llévate los otros 10 y vete para tu casa Salerno entregó otros tantos millones el fallo dice no no tú no te robaste eso tú te robaste menos pero en el peor de los casos es tú sabes que este pediente se va a archivar porque el tecnicismo de no levantar el fuero electoral violó el debido proceso y entonces como se violó el debido proceso y tú te robaste lo que te robaste bueno entonces está bien robado lo robado y no te podemos meter preso ni jugarte porque se violó el llamado debido proceso entonces y podemos hablar de escándalo entonces ahí podemos hablar de separación de poderes en donde para que opede y para que funcione el estado nosotros hemos propuesto una constituyente y acabar con el presidencialismo hemos propuesto una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo sin bozar de ninguna naturaleza por ningún órgano del estado ni por ningún partido político con la intención de fundar un nuevo estado un nuevo estado en el que por ejemplo el pueblo dueño soberano del poder tenga el derecho a organizarse a debatir a acordar a fiscalizar a elegir a elegir y a revocarle el mandato a los que eligen ¿está preparado el pueblo para eso Saúl Méndez? bueno es lo que nosotros le estamos proponiendo nuestro pueblo al igual que el resto de los pueblos del mundo tiene una obligación porque tenemos un pueblo clientelista Saúl sin duda no nació así el pueblo no nació clientelista pero es una realidad sin duda no sé por qué sin duda que sí porque el dueño que sabe que compra voluntades con plata con materiales de construcción con beca y demás esa es su forma de dominación porque la dominación no solo es con la plata que compra la dominación es ideológica en la cabeza por eso es que hay mucha gente que te dice no, el robó pero hizo cuando un ciudadano te dice eso yo por ejemplo me quedo viendo ¿cómo tú justificas eso? y él no tiene cómo justificarlo ¿me explico? es como nuestros hijos hablan nuestro idioma porque nosotros al escucharnos a hablarle y al escucharnos hablar el idioma ellos lo aprenden entonces el clientelismo ¿quiénes son los padres de ellos? ¿quiénes tienen la capacidad de comprar gente con eso? pero los pueblos son los únicos actores fundamentales en la transformación y de los cambios eso está mostrado a lo largo de la historia de la humanidad y si nuestro pueblo hoy no pareciera entre comillas no tener esa posibilidad es ese pueblo el que se va a levantar pero es que tenemos es que tenemos un sistema clientelista y ese sistema ¿cómo erradicamos? yo no puedo ser candidato yo no tengo plata para ser candidato porque donde yo voy y ustedes lo han vivido la gente lo que quiere es plata y vamos a hablar descarnadamente ¿no? ¿por qué? porque tenemos un pueblo y yo lo digo sin ningún sin ningún temor porque yo se lo digo a mis amigos como como crecí yo donde no había beca universal donde no había 100 a los 70 donde no había ¿cuánto año tiene? ¿cuánto año tiene? ¿cuánto año tiene? donde no había donde no había nada de eso y donde el único proveedor de mi casa era mi padre y una familia numerosa de hermanos no había esto había pobreza pero no había hambre el hombre del campo trabajaba el hombre ahora no porque nos han hecho perder y lo decimos con mucha tristeza nuestra dignidad Saúl esa es la realidad entonces mientras el pueblo no se levante y diga nosotros somos dignos porque este país le pertenece a todo es de todos aquí no es solamente un grupito que puede controlar el poder económico el poder político y todos los poderes este es un pueblo de todos entonces cuando no cambiemos eso el pueblo va a seguir esperando fin de año que un político lo lleve un jamón con el compromiso de ahora que viene la campaña que todavía no estamos en campaña cuando lleguemos a la campaña la gente usted llega y dice es que si yo si tú no me traes una bolsa de cemento yo no te voy a apoyar o yo no te doy esa es la realidad de este país Saúl ¿cómo cambiamos esa realidad? ¿cómo hacemos y decirle a ese joven que has enumerado que es el que más va a votar más del 50 y tanto por ciento es la gente que va a votar en las próximas elecciones ¿cómo le damos la oportunidad de decirle oiga usted va a tener un trabajo y un empleo digno? esos muchachos están rezagados sin la famosa N ¿cómo es? los ninis que no trabajan ni estudian ¿qué hacemos con esa sociedad? independientemente porque aquí no es asunto ni de izquierda ni de derecha aquí es que tengamos un país própero igual para todos donde el millonario de este país que gane millones de dólares así mismo pague la cantidad de impuestos versus lo que me pueda ganar yo como ciudadano como trabajador si yo no solamente me gano 500 dólares bueno yo pagaré mis impuestos por 500 dólares pero que se gana anualmente 10, 20, 40 millones de dólares que pague impuestos por esos millones de dólares yo vendo una casita y yo tengo que pagar impuestos yo vendo un terreno y tengo que pagar impuestos aquí los millonarios de este país hacen transacciones millonarias y no pagan impuestos y se hacen leyes como el banco delismo lo recuerda entonces son situaciones que el país tiene que cambiar mientras los ciudadanos no cambiemos vamos a seguir en lo mismo entonces me disculpa que yo me haya tomado este tiempo porque porque aquí lo que se da es una situación aquí hay mucha gente que viene a hablar bueno porque el asunto es la pobreza yo se lo digo se lo digo a mis amigos yo viví crecí en la pobreza dormí con la pobreza pero en mi casa no había hambre porque mi casa mi señor padre tenía de todo ahora no ahora yo voy mucho a coclecito y cuestiones en el interior y me da tristeza cuando yo veo que allá usted no puede no hay ya no hay ni nada ¿por qué? porque nos hemos acostumbrado a que el político en época de campaña o que no es campaña nos lleve la bequita nos lleve la bolsita de comida entonces hay que hacer un trabajo de conciencia al ciudadano para poder que esto mejore porque si no aquí pasarán los años pasarán vendrán nuevas generaciones y el país no va a cambiar Saúl bueno Osvaldo desde mi categoría de cientista social todo cambia nada es permanente si fuera si las cosas no cambiaran estaríamos en la era de piedra y no estamos en la era de piedra y como yo entiendo este tema el pueblo es el sujeto histórico de la transformación y para que el pueblo transforme las sociedades no es que todos los pueblos se educan primero estos son fenómenos políticos sociales que se van a dar conforme la acumulación de las contradicciones dentro del sistema se vayan profundizando así de sencillo y ese mismo pueblo que hoy es un pueblo humillado vilipendiado que se juega con su dignidad esto que tú has descrito ¿sí? ese mismo pueblo es que está llamado a transformar esta situación y yo estoy profundamente convencido con todo mi ser que ese pueblo va a jugar el papel que le corresponde según el momento histórico que estamos viviendo ¿qué quiero decir con esto? fíjate tú te preguntaba cuánta edad tenías por una sencilla razón tú describías las condiciones de exclusión en las que tú te criaste y y solo lo lo preguntaba por el tema de generación esa misma exclusión que tú viviste siendo niño es la exclusión de la que estamos hablando hoy es una lucha permanente es permanente claro y la transferencia del Estado en materia de subsidio que tú has tocado eso no lo inventaron aquí en Panamá tú sabes quién inventó eso el Banco Mundial y el Fondo Monetario ¿sabes por qué? porque hace más de 15 años ellos se dieron cuenta que la política económica neoliberal mundial había excluido una cantidad enorme de gente que si ellos no le buscaban un paliativo estaba el caldo de cultivo para que las masas se rebelaran entonces se empezó a hacer este programa que tú acabas de mencionar de becas de casas etcétera tú lo encuentras casi en toda Latinoamérica precisamente por este problema de exclusión que se generó por la política de acumulación de riqueza en el mundo y en América Latina pero además de ello tú dices algo que si que si lo relacionas si lo relacionas no lo vas a ver de forma aislada la transferencia que se le dan a los pobres a través de becas universales a través de los programas esto es una manera de revertir los impuestos que se es una manera de revertir los impuestos pero es infinitamente menor a la que le transfiere el Estado a los ricos en este país porque tú lo dijiste aquel que gana 20 el 40 30 millones no paga impuestos y al no pagarlo eso es transferencia pero en cada actividad económica hay transferencia es decir que exoneran el pago de los impuestos te voy a poner un ejemplo Minera Panamá la ley que le crearon a Minera Panamá en el periodo de Pérez Valladares y que han pasado de allí cuatro gobiernos en adelante y nadie le toca a eso dice que la empresa paga por ejemplo 20 millones en el 2018 de impuestos y los exoneran en el 2019 pagó impuestos y ahí se va a explotar 72 mil millones de dólares de la cual la relación es que de cada 100 98 para la empresa y 2 para Panamá estamos de acuerdo con eso o con lo que pasa con Panamá porque en 20 años pagó un millón de dólares de impuestos al fisco nacional estamos de acuerdo con eso entonces cuando estamos hablando de la transferencia de los pobres hay toda una campaña dirigida hacia eso pero aquí no se dice nada de la transferencia que se da hacia los ricos los famosos subsidios del tanque de gas los famosos subsidios de la tarifa eléctrica los famosos subsidios del peaje de los corredores ¿quién lo recibe? ¿lo reciben los pobres o lo reciben las empresas de los ricos? ¿quién recibe eso? entonces eso eso es transferencia de los recursos del Estado pero eso no se debate porque en eso también hay lucha de clase que se refleja en una lucha de clase ideológica la transferencia a los pobres es mala y en consecuencia genera todo lo que se dice pero la que le hacen a los multimillonarios a su forma esa no te voy a poner otro ejemplo y te lo mencioné Banismo cuando lo vendieron ¿quiénes estaban allí en Banismo? busquemos los nombres relacionémoslos con partidos políticos y se hizo una ley para que no pagaran 400 millones que costaba en impuestos la última transacción que se hizo con la venta de Cableonda 1400 millones de dólares ¿cuánto se pagó en impuestos ahí al Estado parameño? entonces Obaldo por eso es que cuando vamos a estas profundidades nos damos cuenta que la institucionalidad está hecha para hacer sufrir la mayor cantidad posible a la mayoría del pueblo panameño como un embudo lo angosto para la mayoría y lo ancho para unos cuantos y todo eso son transferencias de los recursos del Estado entonces ¿qué quiero decir con esto? yo quiero decir con esto es que si esos esos famosos programas creados por la IFI creados por las instituciones financieras internacionales Obaldo no se dieran ¿cómo sería la situación social del país? si ya estamos describiendo cómo estamos ¿cómo sería adicionalmente? y la famosa y te confunden te confunden con problemas de beca universal eso no es ninguna beca eso es un subsidio ¿sí? porque una beca es la que tú te ganaste cuando estudiabas eso es otra cosa eso sí es una beca pero estos subsidios de transferencia a los pobres claramente por el nivel de exclusión es que se están dando ahora ¿hasta dónde son sostenibles? puede ser ese el debate nosotros estamos propundando por el desarrollo de áreas de la economía que no están desarrolladas el agro que quebraron no se quebró eso lo quebró el PRD el panameñismo el CD el molirene y el partido lo quebraron firmaron los tratados de libre comercio cuando le estaban firmando inventaron una cosa y que el cuarto al lado ahí metieron a productores que dijeron si estamos de acuerdo con eso mismo que ahora algunos de ellos algunos que estuvieron en el cuarto ese salen a decir que está quebrado claro ese era el efecto de la firma del tratado de libre comercio nosotros lo advertimos nosotros lo advertimos nos opusimos un productor en el país hizo causa común organizó algo que se llama Onagro y los productores están cosechando la política económica neoliberal a través de tratados de libre comercio nos estamos proponiendo desarrollar el sector de la agricultura en el país ¿para qué? para poder primero un sector que permite recuperar la soberanía alimentaria segundo este es un sector que demanda mucha mano de obra tercero hay que combinar una parte de la educación para crear los técnicos y profesionales que requiere el sector para el desarrollo porque es un sector complejo no es igual sembrar arroz que sembrar plátano o sea que criar ganado etcétera de las distintas actividades entonces tú necesitas una cantidad de profesionales para esto tú tienes que planificar la economía para el desarrollo de este sector tan importante para el país el sector de la industria ese otro sector que no está explotado en este país también requiere apoyo como política de Estado a efecto de que se desarrolle el mismo que se pueda generar la fuente de empleo que no genera el sector terciario porque el sector terciario de la economía que es donde se desarrolla el país tiene un techo ahora hay que abrir el resto de la economía para que complemente y podamos que estos problemas de exclusión que hay la gente pueda tener trabajo digno ¿qué es un trabajo digno? un trabajo que tú tienes de enero a diciembre salario digno es decir salario consono con el costo de tu vida que te permitan atender todas tus necesidades ¿eso qué significa? eso significa por ejemplo para acá el seguro social cuota obrero patronal pero si tú agarras la masa trabajadora y haces una reforma neoliberal al código de trabajo y ahora la gente la contratan como la contratan en 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 la construcción o en el comercio que cada tres meses un contrato que espérate que tienes que dar una vuelta entonces esa persona que debió haber estado cotizando seguro social 12 meses al año cotiza 6 o 8 y eso no solo pasa en el sector privado eso pasa los educadores que nombran a través de eso que llaman pará son nueve meses un educador cotiza nueve meses de lo que está en el pará no 12 todo eso afecta los ingresos de la caja del seguro social es que todas estas políticas económicas no liberales están de forma integradas esto no es aislado la forma de acumulación y la distribución de la riqueza no es distinta a la privatización a la reforma del seguro social a la reforma laboral a la paga de impuestos porque tú crees que los asalariados pagamos más impuestos que los empresarios desde que Endara llegó cambiaron la tabla de tributación y la trans el pago de impuestos se lo cargaron a los asalariados y a los pobres porque después eso lo han ido llevando al consumo y todo el mundo consume por muy humilde lo que sea consume un jabón un desodorante lo que sea y ahí tú pagas impuestos entonces los pobres y los asalariados pagan más impuestos que los empresarios en este país eso es por gracia y obra de espíritu santo no eso son las políticas las leyes que han aprobado en la asamblea en los seis gobiernos PRD Cambio Democrático Arnulfista Molirena y Partido Popular que tienen al país en esta situación porque se me agotó el tiempo rápidamente una nueva otra papeleta en las elecciones del 5 de mayo ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿y qué podemos esperar en los cinco o seis meses que ya resta este gobierno y lo que serían entonces cuando ya entramos plenamente en lo que es una campaña electoral y las elecciones? lo que se puede esperar ¿qué se vislumbra a través del FAT ustedes? lo que se puede esperar del gobierno como yo lo entiendo es que termine su periodo eso es lo único que va a pasar trascendental de este gobierno con el tema de quinta papeleta el sobresalto de más el asunto de la asamblea que no se aprueba los magistrados fíjate ya el PRD el PRD hizo su cálculo de que ellos van a según ellos van a ganar la elección y ellos van a nombrar siete magistrados eso es el cálculo de ellos ¿estamos claros? y con el PRD ¿quién está en alianza? los Arnulfistas van a terminar ellos no tienen ya esto pasa aquí sin mayor trascendencia de nada que lo trascendente a mi juicio en estos próximos seis meses que el pueblo tiene la oportunidad de no votar nunca más por lo mismo el pueblo tiene la oportunidad de ayudar a transformar el país que han llevado a un oscuro hoyo el pueblo tiene la oportunidad de cambiar el orden de la situación actual pero además con el tema de quinta papeleta y constituyente tú escuchas al PRD a cambio democrático y los demás partidos dicen que ellos no están de acuerdo con eso porque eso rompe según ellos con el modelo constitucional actual cuando se habla de constituyente originaria nosotros estamos proponiendo constituyente originaria ¿por qué? para barrerlo a todos para que los constituyentes asuman los poderes del Estado el Ejecutivo el Legislativo el Judicial para que los constituyentes redacten la nueva constitución las nuevas reglas del juego las sometan a referéndum se organizan las nuevas elecciones con la nueva forma para que tú puedas ser candidato no por no no porque no tienes plata sino porque tienes ideas para garantizarle a los ciudadanos que puedan ser candidatos no en el mecanismo vulgar este de clientelismo que se penalice ese tipo de actividad y que los ciudadanos tengan acceso a medios de comunicación y a elecciones de ideas y no de chequeras necesitamos cambiar esta situación pero además la constituyente originaria que nosotros estamos proponiendo no puede ponersele un bozal no se lo va a poner ni Varela ni el Arnulfismo ni el PRD ni el Cambio Democrático ni el Molirena ni el Partido Popular ni el órgano ejecutivo legislativo ni judicial esa constituyente originaria cuando el pueblo asume el poder no está subordinado a nadie y eso significa acabar con lo que está pasando en estos momentos y fundar un estado de equidad para todos tratar de que haya educación salud vivienda trabajo salario digno una sociedad en la que sigamos trabajando porque no hay sociedad sin trabajo y generemos la riqueza y que distribuyamos mejor la riqueza se nos agotó el tiempo Saúl Saúl Méndez Rodríguez nos acompañó esta mañana él es candidato a la presidencia por el Frente Amplio por la Democracia FAD gracias Saúl gracias también a nuestros oyentes